Ahora que pasaron 18 minutos de las 3 de la tarde, vamos a recibir a un colega con quien yo hace como 20 años que me cruzo en distintas coberturas. Un colega que trabajó durante muchos años en La Nación, como acreditado en La Casa Rosada, que tuvo otros destinos también. Y que de algún modo es también un referente político o cultural, por lo menos para una parte del público. Un referente de un sector con el que habitualmente yo no comulgo, pero con quien siempre tuve interesantes charlas. Está con nosotros Mariano Ovarrio. Gracias por venir, Mariano. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo te va? Gracias por invitarme y gracias por esta invitación. Estás haciendo radio ahora, básicamente, ¿no? Sí, estoy en Radio República AM770 de 7 a 10 de la mañana todos los días. De lunes a viernes, ¿no? Mirá, ¿con quiénes? Y estamos con Pamela Molina en locución, Marcelo Echeverry en el informativo y Guillermo Pardini en espectáculos y Alejo Boquete en deportes. Bueno. Producción Paula Grieco y bueno, así que vamos ahí. ¿Escribiendo? ¿No estás escribiendo más? En iProfesional. Ah, mirá vos. En iProfesional en este momento. Hasta hace una semana, dos semanas estuve en A24.com también. Pero bueno, ¿viste cómo es el periodismo? Se están deshaciendo colaboraciones, el momento está muy duro y entonces redujeron lo que son los columnistas en A24 y bueno, me tocó. Pero estoy en iProfesional ahí despontando el vicio y a veces me cuelo en algún portal amigo porque, por ejemplo, ayer hice una nota en Minuto de Cierre y era una nota divertida en donde contábamos que Karina Milei le dio a Eduardo Lule Menem la gestión de los rezagos de la aduana. Es una caja importante, ¿no? Un lindo negocio. Un negocio. Vos lo conoces bien seguramente, ¿no? Es todo lo que no entra en la aduana, no pasa el filtro de importación porque es contrabando o está irregular. Eso va a donaciones o destrucción o a un agujero negro, ¿no? Donaciones a entidades de bien público, a organismos públicos o también a veces va al agujero negro, ¿no? De 100 autos de primera gama a lo mejor 90 se te van en un agujero negro que no sabes por dónde se escurre, ¿no? Yo te veo en las redes criticar mucho a este gobierno, sobre todo al programa económico, y me pregunto qué sentís cuando ves, por ejemplo, a tu antiguo medio, La Nación, el medio donde laburaste tantos años, entregado a la campaña a favor de Milei, como se nota muy nítidamente en La Nación más en el canal, pero también la línea editorial del diario. Sí, yo creo que, digamos, el diario La Nación siempre tuvo una línea editorial en lo cultural conservadora, después se volvió un poquito más, si se quiere, liberal, en el término norteamericano de la palabra. O sea, progre. Si se quiere más, un poquito progre, un toque. Sí, eso no lo he visto. Yo lo noté, pero capaz desde este lado no se notan los ciertos matices. Sí, hay algunos temas en donde el diario cedió un poquito, ¿no? Un poquito. Por ejemplo, intentó emular un poco más a lo que es el Washington Post en Estados Unidos, nunca dejando, digamos, de profesor o de profesar el ideario económico de una economía de mercado, pero sí con algunos giros o algunos guiños hacia, por ejemplo, el feminismo y hacia algunas banderas progresistas de derechos humanos, o sea, más tolerantes. ¿Eso te jodió a vos en su momento? No, no, para nada. Ah, ok. En ese tema, sí, en ese tema tuve un pequeño problema porque después de que había ocurrido todo, al diario no le había gustado la campaña y me sacaron de la Casa Rosada, de la cobertura de la Casa Rosada. Y a mí me dolió, me dolió porque me pareció que era, así como se habían podido expresar todos los que estaban a favor del aborto, yo creo que tenía el mismo derecho. Y a vos te corrieron por demasiado anti-abortista, por tu perfil público. Porque en realidad a mí en ese momento mucha gente se pronunció, ¿no? A favor, en contra y demás. Pero a mí me tocó ir a muchos programas de televisión, me empezaron a llamar mucho y bueno, entonces adquirí un perfil un poco más alto y en ese sentido no le gustó al diario que se adoptara un perfil tan alto, digamos, ¿no? Pero eso fue un tema, digamos, en donde lo que ocurrió fue que me sacaron de la cobertura de la Casa Rosada. Pero después empecé a ver que no tenía mucho espacio y en un momento en donde hubo retiros voluntarios me acogí al retiro voluntario por ese tema, ¿no? Y ahora, ¿cómo los ves? Digo, después volvemos a la controversia y a tu posición. No, no, yo no quiero abrir controversias porque, bueno, digamos, la empresa tiene derecho a hacer lo que quiere y bueno, yo también tengo derecho a expresarme. Pero cuando los ves ahora, ¿cómo los ves? Digo, cuando los ves entrevistando a mi ley, no planteando este tipo de cosas que vos revelás. Y bueno, yo lo dije en varios tweets, puse, ¿no? Que a veces los que entrevistan a mi ley, le mueven la cabeza como que sí, como si fueran el perrito del taxi, ¿viste? Que hacen así y entonces, y no repreguntan y no hay una, digamos, una entrevista incisiva, una entrevista que sea a fondo. Son todos centros, son todos centros periodísticos, ¿no? A veces me gustaría llevarlos a la primera de boca para que tiren mejor el centro, ¿no? Vos has criticado a 678 en su momento. También. Mucho. Es decir, yo creo que el periodismo... ¿Es más o menos que aquello? No, no, yo creo que 678 era muchísimo más explícito, ¿no? La nación más todavía resguarda algunas formas, pero todo el mundo lo puede notar. A mí, por ejemplo, hay cosas que, digamos, no me gusta hacer periodismo de periodistas, pero ya que vos me preguntás, no voy a escapar la respuesta, ¿no? No, claro. Creo yo que un medio periodístico tiene que tener una línea, que está perfecto, pero tiene que consultar a todos, ¿no? En un programa periodístico tiene que estar el peronista, el radical, el socialista, el sindicalista, el empresario, el empresario pyme. Es decir, tenés que tener una diversidad, porque la realidad, digamos, con la que nosotros trabajamos se compone de una diversidad. Yo en mi programa, por ejemplo, trato de sacar a todos. Después, si no salen o no, es problema de ellos, pero llamamos a todos. Pero lo que veo es que, bueno, tanto en C5N, por ejemplo, como en la Nación Más, hay un solo color, digamos, predominante, ¿no? Entonces creo que los medios tenemos que ser pluralistas y, bueno, si vos no querés defender un determinado gobierno o lo querés defender, pero por lo menos darle la oportunidad a que se exprese en todo, ¿no? A todas las voces. Y creo que eso es lo que le está faltando a la Nación. Lo que pasa es que la Nación es un fenómeno nuevo. Creo que pasa lo mismo en TN, digamos, no seamos egoístas con la crítica. Creo que TN también adolece el mismo fenómeno. Es decir, son medios que están muy, digamos, muy desbalanceados hacia un solo lado. Pero no hay una cuestión con esto, digamos, porque uno podría, ya que mencionaron 6, 7, 8, había una posición, incluso de quienes formaban parte del programa, que era una posición abierta de defensa y demás, y no se hablaban como republicanos y demás. La cuestión con la Nación más y demás es que, o TN, o lo que pasa con un sector del periodismo, es que se erigen un poco como los periodistas que son libres, los que van en contra de todo, y después terminan haciendo este tipo de periodismo. Bueno, yo en el diario La Nación, el diario que sale por el portal, el sitio web, y en el diario Clarín, he visto notas que son críticas del gobierno de Milay, ¿no? Digamos, en eso hay que ser justos también. Y tal vez no abundan, o no sean la mayoría, pero hay algunos temas que, de repente, vos decís, bueno, acá, por ejemplo, te menciono una nota que se me viene a la cabeza, o varias notas, pero hubo algo con Adamón, por ejemplo, durante la campaña, contó muy en detalle cómo Massa, Sergio Massa, arreglaba con Milay algunos temas antes de ser candidato, ¿no? Sí, hace poco publicó la declaración jurada de bienes de Milay. Hace poco también. Inclusiva, por supuesto. Del mismo modo que... Laura Serra, por ejemplo, que cubre el Parlamento, que es la mamá de mis hijos, además, y yo la admiro mucho como periodista. Ah, mira. Sí, bueno, ella hizo una nota muy, muy crítica cuando se cayó la sesión de la ley Omnibus y marcó todos los errores que había habido en el tratamiento de la ley, ¿no? También, pero son excepciones, no dejan de ser excepciones. Claro, claro. Bueno, sí. ¿Vos estás decepcionado de algún modo con quienes ejercieron durante mucho tiempo el oficio con vos? Cuando los ves así, recién lo decía alguien en uno de los audios, Longobardi lo dijo ayer, chupando medias, básicamente. Sí, sí. Sí, no sé si decir la palabra decepcionado porque me pondría a mí mismo en una postura pretendidamente superior y no quiero adoptar esa postura, ¿no? Yo creo que hay que hacer otro periodismo. Creo que hay que volver al periodismo de las fuentes plurales, consultar todas las fuentes, en un programa de televisión tener a todas las voces. Entonces, y sí, no me gustan y no me han gustado el tono de los reportajes que se le han hecho a Javier Milley. No se le preguntó nada. Es decir, acá hubo una promesa de Milley de hacer un ajuste sobre la casta y, bueno, y el ajuste fue sobre la gente en un 90% y Milley sigue diciendo que el ajuste fue sobre la casta en un 60%. Mariano, acuerdo con vos que Laura Serra es una gran colega, la tengo de compañera en la sala de periodistas, gran compañera y muy buena profesional. Te quería preguntar sobre esto que vos estás diciendo. Vos hablas de que algunos canales de televisión o todos los canales de televisión están desbalanceados en su línea editorial y también en lo que proponen en términos periodísticos. ¿Vos creés que esto es algo que siempre pasó y que empezamos a discutir o a mirar con lupa a partir del gobierno de Cristina Kirchner? ¿O que en realidad esto ya antes era distinto a como vemos hoy los programas de televisión, como vemos los diarios y demás? Es interesante el análisis, da para hacer una breve historia de los últimos 20 años, ¿no? Creo que en este momento seguramente compartirán conmigo el mercado periodístico es un mercado muy problemático en términos de auspicios de publicidad. El mercado privado, publicitario, está complicado porque la recesión hace que lo primero que eliminan las empresas sean las pautas publicitarias, ¿no? A eso se suma que el diario en papel dejó hace ya 10 años de ser un negocio rentable o altamente rentable porque cayeron a pique las ventas de los diarios en papel. Bueno, acaba de cerrar un diario que tenía más de 40 años en papel, por supuesto, que es ámbito financiero. Bueno, ahí tenés, por ejemplo. Y yo creo que van a cerrar, no sé si todos, pero casi todos, en el lapso de un par de años o algunos años porque ya el papel es muy caro y no capta auspicios, no capta avisos, publicidad. Antes los diarios en papel eran la nave insignia de los medios porque ahí se canalizaba la mayor parte de publicidad. Un supermercado que ponía una página un domingo te salvaba la edición del domingo en términos económicos y el dueño del medio pagaba los sueldos con esa publicidad. Ahora, hace ya varios años eso dejó de ser así y la pauta publicitaria en internet es, digamos, comparativamente 10 veces menor. Es decir, si vos tenés la misma pauta, digamos, en la torta publicitaria en un medio en internet respecto de lo que era el papel, hoy son 10 veces menos, ¿no? Es decir, el precio de la pauta es 10 veces menor o algo así. Entonces, ¿qué pasa? Los portales de internet no llegaron a cubrir, digamos, la facturación de lo que eran los diarios en papel. Me parece que eso hizo necesario y sobre todo en los medios, primero creo que en los medios, en los años 2000, en los medios electrónicos o audiovisuales, se empezó a jugar mucho desde el gobierno de Néstor Kirchner con la pauta. De hecho, abrieron muchos medios para canalizar pauta. CN23 o, bueno, algunos medios gráficos también que abrieron para canalizar pauta y se fue el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner y tuvieron que cerrar. El caso más claro fue el de Spolski, ¿no? Pero esos mismos medios, o algunos de los medios también que eran favoritos en la pauta, como el grupo Indalo y demás, bueno, se mantuvieron, se pudieron mantener con el macrismo y después volvió Alberto Fernández y de alguna manera eso los iba salvando. Ahora, digamos, creo que es muy notorio que los medios están necesitando cubrirse de alguna manera económicamente y como los avisadores privados no alcanzan a cubrir el costo de un medio, tienen que recurrir a otros recursos, a otros fondos y ahí ya me pierdo. Ahí ya no sé quién financia. Es cierto que Spolski huyó y, por supuesto, hay allí una cauce de más y vació al grupo 23. Tiempo Argentino siguió con sus trabajadores, con los periodistas y con sus lectores sostenidos. Todavía sigue en papel incluso. Es verdad, es verdad. Sí, bueno, también es cierto que yo en C5N laburé siempre con toda libertad y que incluso llevando a figuras a contramano de lo que decía el gobierno de Alberto Fernández, advirtiendo sobre el ajuste a destiempo y demás, seguía al aire todo el tiempo sin problema. Pero sí, es lo que decís, hay líneas editoriales y después hay espacios de independencia para cada uno. ¿Vos te arrepentís de haberte embanderado tanto con el no al aborto? No, para nada. ¿Que te embroncó un poco, que te hizo cambiar de perfil respecto a lo que venías haciendo décadas antes? No, no, yo sigo defendiendo la bandera de la lucha por las dos vidas. Lo que pasa es que ahora ya no es un tema de agenda, ¿no? Sigo sosteniendo lo mismo que sostuve siempre. No me arrepiento porque fue una experiencia más. Y además creo que uno tiene que decir o hacer en cada momento lo que uno siente y lo que uno tiene como convicción. ¿En tu caso es convicción religiosa? Y que lo que hagan otros respecto de uno, digamos, es el problema de otro, ¿no? Y entonces yo buscaré mi camino. En este caso busqué mi camino. Bueno, me reconvertí a través de A24. Digamos, a América le agradezco muchísimo que me abrió las puertas en ese momento con Eduardo Feynman. Pero después fue Eduardo Feynman y Juan Cruz Aveli. Ahora acaba de cerrarle las puertas a 250 laburantes acá cerca. Están manifestándose tremendo el despido masivo de los afiliados del SAT. Es una cosa increíble realmente. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que eso tiene que ver con lo que estamos diciendo. Sí, la crisis de los medios. La crisis de los medios y la... Total. Está bajando el agua. Es decir, el agua es la pauta publicitaria. Y está dejando al descubierto todas las miserias que existen en cuanto a la pobreza de recursos que hay. Pero esto no va a pasar solamente en los medios. Esta recesión va sobre la industria. Yo creo que vamos a tener despidos masivos, lamentablemente, en muchos sectores. Y van a cerrar muchas empresas. Estamos asistiendo ya a una catástrofe económica, me parece. Es loco porque vos, con un programa económico bastante parecido, del principio del macrismo no decías esto. Me pregunto, ¿qué te hace ruido de mi ley ahora que no te hiciera... No en tu práctica profesional, digo en tus opiniones. Que no te hiciera ruido en ese momento. No, yo creo que este programa económico... Es decir, a mí nunca me gustó el programa económico de Macri. Nunca me pareció que fuera eficaz, eficiente. Pero ahora decís catástrofe, que van a fundir miles de pymes, que baja el agua y... Es que lo que pasa es que creo que esto es muy diferente a lo que hizo Macri. Macri no hizo nada. Y este quiere hacer todo a 419 horas por hora. Y quiere hacerlo todo en tres meses. Vos estás como en un lugar en el medio. Para mí el ajuste tenía que ser, como dijo el FMI, diseñado y secuenciado y preservando a los sectores vulnerables y dándoles señales a los sectores productivos y a las pymes para que puedan producir y para que puedan tomar trabajo. Porque es cierto que había que hacer un ajuste. Pero en lugar de eliminar, por ejemplo, la obra pública al 100%, podías eliminar la obra pública al 40%. En vez de eliminar las transferencias a las provincias en un 100%, podías eliminarlas en un 40%, 45%. Que era una masacre igual, ¿no? Que era una masacre igual, pero bueno, podías encajar el gasto de las provincias de alguna manera conversando, dialogando, haciendo otra política de diálogo, no diciendo a los gobernadores me los voy a llevar puestos, a los gobernadores no los voy a dejar un mango, los voy a dejar sin un peso. Esa política me parece que no da resultados, me parece que es muy torpe desde el punto de vista político y económico es ineficiente porque vas a tener un frenazo de la economía que va a pulverizar el consumo. Y hoy yo he hablado con una pyme, con el dueño de Inca, que es Alejandro Bestani, que te dice, bueno, nos meten ahora las importaciones y nosotros ya veníamos con una caída de consumo del 30% y si nos meten ahora las importaciones para alimentos, va a ser mucho peor porque nuestros costos subieron, nosotros no hemos tocado los precios de salida de fábrica, esto no sé si es verdad o no. Eso es mentira, claro, eso tiene que explicarlo porque eso es mentira. Eso por ahí tiene que explicarlo, pero hay que ver en qué medida lo subieron y en qué medida el intermediario y el supermercado suben los precios. Porque vos en un supermercado encontrás a lo mejor la lata de tomate a 2.000 pesos y en el otro a 1.500. Mariano, vos te pronunciaste en contra del cierre de TELAM. ¿Por qué considerás que tiene que haber una agencia del Estado, una agencia de noticias? En primer lugar porque ya existe. Entonces si ya existe una agencia del Estado, no la cerremos, usémosla de manera eficiente. Para algo ellos venden eficiencia en el management de las empresas, ellos creen en la empresa y demás. Entonces se supone que podrían tener buenos administradores para entrar a TELAM y empezar a administrarla bien. Creo que es una agencia que se puede administrar bien y creo que puede ser una agencia muy útil desde el punto de vista estratégico para el Estado porque tiene información, recoge información de todo el país y le da información a todo el país y le da información a los medios de todo el país. Muchas veces un medio de Catamarca no va a saber en tiempo real a qué hora salió el presidente de la Casa Rosada y eso te lo va a mandar TELAM. Por ahí ni siquiera lo vas a tener en Clarín, pero sí TELAM te lo tiene. O una foto del presidente en una reunión X en Casa Rosada te la va a mandar TELAM. No te la va a mandar Clarín. Y si la te la manda Clarín no la podés tomar de Clarín como medio porque la estás afanando. Entonces tenés que usar el servicio de TELAM y TELAM es un medio, a mi juicio, estratégico desde el punto de vista de la información pública. Creo que a la información pública hay que darle su lugar. Creo que hay que fusionar TELAM con Canal 7, con Radio Nacional, hacer una gran cadena, un gran sistema de medios. Podría funcionar en un solo edificio, en el edificio de Canal 7 actual o de la TV pública que está el 75% en desuso, está lleno de trastos viejos el edificio. Podrías ahorrar en inmuebles, vender inmuebles, ahorrar en eso y dejar a los buenos profesionales, a la gran mayoría de buenos profesionales que hay e incluso usar ese multimedio para vender a la Argentina en el exterior. Como hace la BBC, como hace la televisión española, como hace la RAI. Es decir, usar el medio para los intereses estratégicos de la nación que creo que hay que defenderlos. Así como hay que defender el trabajo, la cultura del trabajo, la producción, las pymes. Es decir, eso es lo que a mí me diferencia de Javier Milei. A Javier Milei no le importa nada. La persona humana, el ser humano, a mí sí me importa. Por eso me embanderé en la lucha contra el aborto, porque yo creo que en el aborto estás defendiendo del ser humano. Bueno, el ser humano también hay que defenderlo en su proyecto de vida, porque eso hace que el ser humano pueda tener una familia, pueda desarrollar una vida y pueda ser económicamente autosustentable y tener dignidad y tener autoestima. Esto último, obviamente, yo no lo suscribo. Me parece que el resto del equipo de Pasaron Cosas tampoco, pero no tenemos más tiempo para discutirlo. Y la verdad, ha sido un placer. ¿Qué parte no suscribir? ¿Lo del aborto? Claro. Bueno, está perfecto. Por eso, por eso. Pero suscribís que hay que darle un proyecto de vida a la gente y fomentar la cultura del trabajo y expandir el trabajo a millones de personas. Sí, la vida sí, el trabajo lo discutimos. Capaz trabajamos demasiado, Mariano, ya, como para andar fomentando culturas del trabajo adicional. Pero el problema es lo que nos pagan, ¿no? Y bueno, pero además, el trabajo, digamos, de calidad, ¿no? Mucha gente trabaja, a lo mejor, 12 horas por día, pero gana muy poco. Y lo interesante sería descubrir cuáles son las actividades en la Argentina que hagan que por 8 horas puedas ganar un millón de pesos, ¿no? Bueno, en cualquier caso, es un gusto poder conversar con alguien como vos, que desde otro punto de vista nos enriquezca el panorama. Mariano, gracias por venir. No, gracias a vos. Y ya sabés, acá está Pasaron Cosas para cuando quieras conversar. Muchas gracias, ¿eh? Búscanos en Spotify y reviví los mejores contenidos del programa. Pasaron Cosas Podcast.